Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Tina Chiquitina Asalta las mazmorras del dragón por tiempo limitado. Y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal. En esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 14.428 euros. Se trata del juego Tina Chiquitina Asalta la mazmorra del dragón, una aventura única. Juego publicado en el año 2021, se trata de un juego de acción, aventuras y fantasía. En este juego podrás dar rienda suelta a tus impulsos más devastadores, podrás aplastar esqueletos, derrotar a dragones y combatir contra golems gigantes. Disfruta de la aclamada aventura del juego original del 2013 con la que empezó esta campaña independiente cargada de fantasía, diversión y toneladas de botín mágico, que hoy día lo han hecho como un juego independiente. Así que podrás disfrutar este juego donde tendrás que solucionar el problema, ya que han capturado a la reina y su reino está en peligro. Solo tú y tus amigos tenéis alguna oportunidad de restaurar la paz en estas tierras extrañas y encantadas. Ábrete paso a través de bosques traicioneros, espeluznantes criptas y temibles fortalezas. Pero ten cuidado, tu aventura podría cambiar en un instante, según los caóticos designios de Tina. Lánzate a esta, digamos, comedia épica de tablero y prepárate para los combates más fantásticos de tu vida. Elige a tu personaje de un elenco de 6 buscacámaras únicos, cada uno con sus propias habilidades y poderosas configuraciones de personaje. Y adéntrate en batallas de fantasía caótica en solitario o en cooperativo. Nadie sabe qué pasará con Tina como máster de la cámara. Así que prepárate para cualquier cosa. Especialmente si son miméticos hambrientos disfrazados de cofres del tesoro. Así que tendrás que derrotar a los villanos que se interponen en tu camino con un gran surtido de armas, al mismo tiempo que disparar relámpagos y bolas de fuego desde las puntas de los dedos con modificadores de granadas con aspectos de conjuros. Así que si te interesa conseguir este juego, pues como siempre, solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo. Que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla, veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita. Piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 9,99€ y que hasta el día 16 de noviembre del 2021 lo podrás conseguir de manera gratuita. Así que si te interesa, date mucha prisa porque es un juego además de una gran promoción que como he comentado, estará disponible por tiempo muy limitado. Así que espabila y que no se te escape. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de ella. Así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós. 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 Adiós.